Me acerco a ti, quiero escucharte, quiero que digas lo que te angustia, lo que te aflige, cuéntame, no tengas miedo, quiero que sepas que tu problema tiene remedio. Cristo te ama, dale tu vida, quiere ayudarte. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere librarte. Cristo te ama, dale tu vida, quiere ayudarte. Quiere que tú seas con ti y con valor puedas vivir. Padre tu corazón, dile que entre a ti, Él llenará tu ser hasta saciarlo. Cuéntame tu verdad, no te preocupes más, Él te perdonará. Descansa ya. Me acerco a ti, quiero escucharte, quiero que digas lo que te angustia, lo que te aflige, cuéntame, no tengas miedo, quiero que sepas que tu problema tiene remedio. Cristo te ama, dale tu vida, quiere ayudarte. Quiere salvarte, quiere sanarte, quiere librarte. Quiere, Cristo te ama, dale tu vida, quiere ayudarte. Quiere que tú seas feliz y con valor puedas vivir. Abre tu corazón, dile que entre a ti, Él llenará tu ser hasta saciarlo. Cuéntame tu libertad, no te preocupes más, Él te perdonará. Descansa ya. Cuéntame tu libertad, no te preocupes más, Él te perdonará. Cuéntame tu libertad, no te preocupes más, Él te perdonará.